El Comité Nacional del Paro informó que el 28 de septiembre se adelantará en todo el país una nueva jornada de movilizaciones con el fin de exigir al Congreso de la República el trámite de los 10 proyectos de ley que presentaron en julio pasado. A través de un comunicado, sus voceros expresaron que esta nueva jornada de movilización nacional se lleva a cabo debido a que los proyectos de ley que se erradicaron aún no han sido debatidos. En el comunicado dicen que se confirmó así que Duque ni dialoga ni negocia. Ahora parece las mayorías gobernistas del Congreso de la República seguirán el antidemocrático ejemplo del gobierno nacional. El inconformismo también se debe a la reciente aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, la cual se llevó a cabo a pupitrazo, pues desde su óptica estas políticas son lesivas y golpean los intereses y derechos de cientos de colombianos.